Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un programa de Cocina Caliente por Canal Antigua. Mi nombre es José Osoy y como saben, estamos preparando unas deliciosas recetas muy alusivas ya al verano 2022, así que prepare sus ingredientes porque hoy vamos a preparar algo muy delicioso. Chef, bienvenido. Sí, por supuesto, mi nombre es Gilberaria, así que hoy vamos a trabajar unos buñuelos de camarón muy, muy, muy deliciosos y fáciles de preparar. Muy bien, para esta receta vamos a necesitar los ingredientes que vamos a mencionar a continuación. Vamos a necesitar camarones, va a depender el tamaño, la cantidad. Para continuar con nuestra marinación vamos a necesitar aceite de oliva, limón, ajo picadito, perejil picado y para hacer nuestra pasta para freír vamos a necesitar 125 gramos de harina suave, tamizada, 2 gramos de sal fina, una unidad de huevo entero, 30 ml de aceite de oliva o 2 cucharadas, de 100 a 125 mililitros de cerveza, 2 claras de huevo montadas a punto de nieve y esto lo vamos a acompañar con una salsa andaluza, para ello vamos a necesitar 200 gramos de mayonesa, 30 gramos de salsa ketchup, una cucharadita de mostaza, 100 gramos de pimiento picadito, aceite de oliva, vinagre, orégano, sal y pimienta. Muy bien. Bueno, entonces estos son los ingredientes para preparar esta deliciosa receta, así que vamos a iniciar. ¿Por qué vamos a iniciar, Char? Bueno, yo tengo que hacer para mi marinación de mis camarones, tengo que picar ajo y tengo que picar perejil. Vamos a empezar por los colores claros para no manchar desde ya mi tabla. Muy bien. Aquí tengo dos ajos, los cuales voy a majar y le voy a quitar ese pedacito que tiene por acá y peladitos y cortaditos bien finos. Muy bien. Bueno, entonces yo por acá voy a preparar la pasta, ya que la tenemos que preparar con un poquito de anticipación para que se reserve en refrigeración. Entonces acá lo que agregué es harina, le estoy agregando sal, la voy a mezclar, estos son los ingredientes secos, los voy a mezclar primero y en el centro voy a agregar un huevo entero, así, enterito. Le voy a agregar dos cucharadas aproximadamente de aceite, así, dos cucharaditas de aceite de oliva y le voy a agregar 100 mililitros de cerveza. ¿Qué cerveza? Aquí usted puede utilizar la cerveza que más le guste, puede ser una clara, puede ser una oscura. Entonces, como aquí nos va a sobrar el resto, me lo voy a tomar yo para que... O compartimos, o compartimos, ¿no? Para que los camarones salgan más. Se lo vamos a ir agregando, no todo, para ir viendo, a ver... La consistencia. ¿Y qué pasa, José, si no pudiera consumir yo cerveza? Bueno, lo podemos hacer con un agua gasificada, en este caso un agua neutra, que sería, pues, un agua mineral. Un agua mineral, ¿verdad? Un agua mineral, exacto. De que se puede hacer, se puede hacer la preparación, ¿verdad? Exactamente. Entonces, esta pasta, lo único que vamos a hacer es unificar los ingredientes. Va a quedar como una pastita de panqueque, ¿verdad? Va a quedar como una pasta de panqueque. Y esta pasta, pues, la podemos utilizar para cualquier otra proteína, incluso vegetales. Si hay alguien vegetariano. Bien. Vamos a agregarle toda la cerveza, porque sí nos aguanta a que se la agregue. Vean, una consistencia muy bonita. Y únicamente se trata de unificar. Y con un poquito de fuerza, ya que queremos que todos nuestros ingredientes queden muy bien integrados. No sé si estamos ya, no sé si se dan cuenta, si pueden ver ahí en pantalla, esta es la textura que debemos de tener. Muy parecida, como decía aquí, a panqueque. A una mezcla de panqueque, sí, muy parecida. Una masa líquida o semilíquida. Y lo que tenemos que cuidar es de que no nos vaya a quedar ningún grumito. ¿Qué clase de harina usaste, José? Aquí utilizamos una harina suave. Si en dado caso no consiguieron una harina suave, una harina todo uso, está bien. Bueno, yo ya tengo lista, vean mi mezcla. La voy a reservar. Se recuerdan que en la receta decía, le vamos a agregar dos claras de huevo montadas. Eso va a ser ya el momento que la vayamos a utilizar. La voy a llevar a la refrigeración. ¿Me voy a dejar de traer los camarones, por favor? Claro. Entonces yo me quedo aquí con este perejil también, el cual estoy picando muy finamente para la maridación de mis camarones. Entonces en este momento vamos a trabajar lo que es la limpieza de los camarones. Por eso empecé por esto. Bueno, vamos. Muy bien. Yo por este lado traigo un par de guantes. Entonces, mira, no sé si quieres hablarnos cómo es que tenemos conservados nuestros camarones para mientras. Sí, recuérdense que los mariscos es una proteína que debemos de manejarla muy bien, debemos de manipularla muy bien para que esto no nos vaya a caer mal. Así que aquí tenemos una camita de hielo para poder conservarlos de mejor forma. Voy por un poco de vino. Por este lado vamos a mostrar. Tengo el camarón completito. Le muestro para allá, para acá. Aquí estamos. Se está viendo muy bien en pantalla. Entonces vamos a retirar la cabecita. Vamos a retirar la piel. Completita. Si quisiera, le pueden dejar lo que es la colita. A mí no me gusta porque a veces este cuando está forrado de algún empanizador uno no la ve y la mastica también. Vamos, en la parte de arriba siempre va a tener lo que es el intestino. En esta parte, ¿ven? Va a tener el intestino. Entonces con un cuchillo o un palillo puede ser también. Retiramos de esta forma. Entonces aquí está el intestino del camarón. ¿Se puede ver? Sí, sí se puede. Ok. Entonces vamos para acá. Vamos para el siguiente. No sé si me ayudas a marinarlo. Sí, claro que sí. Sal, pimienta, nuestro ajo, nuestro perejil. Esto creo que es muy importante también recalcarlo, la limpieza del camarón. Ya que incluso en restaurante nos encontramos con camarones que no los han limpiado correctamente. Entonces creo que son de los puntos que debemos de tomar en cuenta. Muy bien. Entonces nos quedamos nosotros acá marinando nuestros camarones. Los vamos a poner en refrigeración. Y usted por favor no se mueva porque nosotros regresamos con más. Ya estamos de regreso con su receta. Puñuelos de camarón con salsa andaluza. Por supuesto. Entonces en este momento vamos a preparar nuestra salsa andaluza y vamos a picar nuestro pimiento. Para picar nuestro pimiento, importantísimo, lavarlo muy bien. Vamos a retirar esta parte y vamos a cortarlos en cuadritos. Que nosotros en cocina le llamamos un brunoise. Entonces, retiramos esta parte y empezamos. Tomemos en cuenta que este chile va a ir crudo, no pasa nada, si lo podemos consumir crudo. Pero si usted lo quiere hacer asado, pues también ya en otras ocasiones hemos enseñado cómo podemos asar nuestro chile. Y aquí pues le vamos a, aquí Chef nos va a mostrar cómo picar correctamente. Nos va a dar algunos tips ahí para que los cortes sean bastante uniformes. Porque recordemos que van a ir en nuestra salsa andaluza, entonces van a ser vistos, así que tienen que estar muy... Mira, de preferencia, si lo que decías, de preferencia es la limpieza perfecta de nuestro pimiento. ¿Qué es esto? Mira. Es limpiarlo de esta forma. Cámaras está por ahí. Y entonces quitamos esto, porque esto va a ser que se nos vea fea nuestra preparación. Después de hacer esto, lo siguiente es sacar unas tiras lo más parejo posible, como se ve aquí en pantalla. Y al girarlas vamos a tener unos cubos de buen tamaño y parejos. Porque es bonito también cuando estás comiendo que no solo esté rico, sino que esté bonito también, ¿verdad? Ok, perfecto. E importante, esto que tenemos acá, pues eso no lo botamos. Recordemos que en la cocina no desperdiciamos nada. Eso nos va a servir para preparar una salsa, para preparar algún fondo, en fin. Nos va a servir para otra preparación, ¿verdad? Por eso mismo no lo he tirado. Entonces, en cocina no se tira nada, ¿verdad? Yo acá estoy preparando lo que es la salsa andaluza. Que la salsa andaluza es una salsa derivada de la mayonesa. En este caso, pues ya tenemos una mayonesa comercial, por decirlo así. Pero si usted quiere hacer su mayonesa en casa, pues es bastante fácil de preparar, ¿verdad? A ver si nos puedes dar ahí unos tips de cómo hacer una buena mayonesa. Bueno, nosotros en la escuela, en las margaritas, hacemos nuestra propia mayonesa con los alumnos. Entonces, utilizamos la clara, lo que es un ácido siempre, que puede ser jugo de limón, sal, pimienta y aceite. Por supuesto, eso lo empezamos a batir y lo empezamos a incorporar el aceite en forma de hilo. Y es bastante fácil, bastante fácil. Solo que estas mayonesas realmente se preparan en el momento y se utilizan. No podemos guardar una mayonesa que normalmente se le llama mayonesas instantáneas. Perfecto. Bueno, entonces yo acá estoy preparando la salsa andaluza. Que la verdad que es muy, muy fácil de hacer. Si se dieron cuenta, únicamente estoy mezclando ingredientes. Tenemos mayonesa, tenemos nuestra salsa ketchup, un poco de vinagre ahí para la acidez. Le agregamos pimienta y ahora pues le vamos a agregar sal. Le vamos a agregar también un poco de orégano. Para que nos quede así como que bien, bien condimentado. Vean. Ya solo faltaría este pimiento, ¿verdad? Sí, acá tengo un poco de orégano. Bueno, es orégano seco. Entonces, vean, lo único que estoy haciendo es deshacerlo para que me quede muy, muy finito. Vean. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, incorporo el chile pimiento si quieres. Sí, ya tenemos acá nuestro chile pimiento. Bueno, vamos incorporando chile pimiento. Esta es una salsa muy, muy básica. ¿Verdad? Si a usted le gusta la cebolla, pues le puede agregar también un poco de cebolla, si tiene alguna hierba fresca. Que se me ocurre que le podríamos poner un poquito de perejil. ¿Perejil? Sí. Ahorita que estás hablando de incorporarle lo que tengan en casa, lo que tengan en refri, también se me ocurre chile jalapeño, podría ser. Podría ser, si lo quieren con un toquecito picante. Va a quedar muy, muy rico. Entonces, vamos a probar cómo está acá nuestra sazón. Es importante siempre que estemos en cocina probar nuestras preparaciones. ¿Qué tal está? ¿Está rico? Le vamos a agregar un poco de vinagre. Le falta un poco, perdón, de... Ya le agregamos vinagre. Le vamos a agregar un poquito de limón, nada más. Bueno, vamos a retirar esto. Un poquito de limón. Ok. Vamos. Un cachetito. Recordemos que esto es para acompañar nuestros camarones, así que un poquito de acidez le va a ir bastante, bastante bien. ¿Te parece? Muy bien. Ahí estamos. Entonces, esto quedó delicioso. Entonces, ahora, pues, ya lo dejamos bien. ¿Lo vas a reservar? Lo vamos a reservar y si quieres continuamos con nuestra pasta para freír, ya que únicamente eso nos quedaría, levantar las claras y pues nuevamente vamos a probar. Yo por este lado voy a batir mi clara de huevo y voy a sacarlas por acá y voy a retirar lo que es la yemita. Entonces, bastante práctico de esta forma. Se dice que no va a crecer si lleva grasa y la grasa aquí la vamos a encontrar en la yema. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado para sacar esto. Bueno, estamos en vivo y de todo puede pasar. Ya la clara, ya la clara ya la había retirado. Aquí estamos. Continuamos. Yo aquí estoy sacando ya de refrigeración mi pasta. Vean, aquí tenemos ya la pasta como la habíamos dejado anteriormente. Y únicamente ya estamos listos para agregarle. ¿Qué nos falta, José? Nos faltan las claras montadas. Vean cómo va. Entonces, yo tengo mis claras acá, las cuales voy a montar. Es como lo hacía mi abuelita, mi abuelita en casa. Y entonces, empiezo a darle aquí, ven. Y despacio. Muy bien. Entonces, por acá yo tengo un sartén. Si lo pueden ver, una olla con aceite. Ya que estos buñuelos sí los tenemos que hacer en una fritura profunda. Así que yo voy a empezar a calentar mi aceite porque sí tiene que tener una temperatura adecuada para que esto me salga perfecto. Mira cómo van mis claras. Ya voy. Que no tengo una batidora eléctrica, no pasa nada. A manito se puede hacer. Ok. Entonces. Muy bien. Bueno, entonces, nosotros ya estamos acá montando nuestras claras. Las vamos a agregar a esta preparación. Estamos calentando ya nuestro aceite, listo para freír nuestros camarones. Así que, por favor, no se mueva de ese televisor. Porque nosotros vamos a regresar para terminar el plato en Bren. Batidas a punto de... A punto de nieve. Ok. Entonces. Entonces, turrón diría mi abuelita en mi casa. ¿Qué voy a pasar esto? Entonces, este, vean en casa. ¿Cuál sería la prueba? Están bastante firmes. ¿Cuál sería la prueba como para ver que ya tenemos la textura? Vamos a ver, vamos a ver. Dicen que hay que voltearla. Solo faltaba que me cayera, va. Pero no. Ok. Pasamos la prueba. Todo está bien. Muy bien. Todo está bien. Entonces, vamos a incorporar esta preparación acá. Yo voy por los camarones. A ver cómo están. Entonces, y vamos a mezclarla. Esto va a quedar cremoso. Por eso se hace en el último momento, ya cuando vamos a freír nuestro aceite, nuestra grasa, ya está lista también para llevar estos camarones a fritura. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a dejar caer un poquito, este, de esta preparación. Y, mira, ya está haciendo, ya está, ya está haciendo burbuja nuestro aceite. Y va una burbuja muy suave. Entonces, ¿qué significa? Que no se nos va a quemar nuestro camaroncito. Entonces, vamos por aquí. Entonces, veamos la técnica. Vamos a pasarlo por aquí. Yo voy a preparar acá un poco de papel. Sí, y vamos a escurrirlo un poquito. Vamos a escurrirlo un poquito. Y vamos a dejarlo caer despacio. Y ya tenemos uno. Importante batir las claras a punto de nieve al momento de que vayamos a utilizarlo, ¿verdad? Porque si no, se nos puede bajar. Va al siguiente. Entonces, quitamos un poquito el excedente. Y le hacemos un bailecito, así, de esta forma, a nuestro camarón. Vamos con los siguientes. Quiero que vean en casa esta técnica. Y así sucesivamente, quitamos un poquito de este excedente. Un bailecito acá con nuestro camarón. Y va. Mira cómo queda de bonito. Muy bien. Muy bien. Entonces, recuérdese que si usted quiere aprender más de estas técnicas, en Academia Culinaria Las Margaritas contamos con programas de cocina, de repostería, de bartender, y próximamente nuestro diplomado de cocina guatemalteca. Entonces, todo esto, todas estas técnicas están incluidas. Vean cómo dan vuelta. Casi que bajamos el jueguito. Solito. Bueno, ahí vamos. Continuamos con nuestra fritura. Y entonces, quitamos ese excedente para no estar comiendo tanta harina. Muy bien. Y como les mencionamos anteriormente, podemos hacer otro tipo de proteínas con esta pasta. A mí se me trajo unos vegetales también con esta pasta. ¿Podría ser? Para el que no quiera consumir lo que es carnes. Bueno, vamos bailando. Ahí vamos. Listo. Aquí creo que ya está. Me falta un poquito. Vamos a darle un huele. Yo bailando, yo bailando aquí con mi camaroncito. Importante, cuando tenemos estas proteínas y comprarlo lo más fresco posible, ver este color que tiene la proteína. Si vieron estos camaroncitos y tienen ese color gris, significa que están muy frescos. Cuando vean unos camarones color anaranjado, no se arriesguen. Se los van a dar más baratos y es cierto, pero no se arriesguen. Aquí tenemos ya listo para... Vamos retirando, José, por favor. Muy bien. Aquí tenemos ya... Tenemos papel absorbente. Para quitar el exceso de grasa. Y huele delicioso. Sí, por supuesto. Ese ajo, el camarón, a quien no le gustan los camarones, el vino que tiene la preparación. Aunque yo presiento que los camarógrafos no les gustan los camarones, los voy a tener que comer yo, no pasa nada. Yo me arriesgo aquí y me los como todos. Listo. Listo. Miren qué lindos quedan. Quiero que en casa vean cómo quedan de bonitos y la pasta para freír. Está... Está bien hecha. Ok, veamos. Miren cómo nos quedan. Perfectos nuestros camarones. Bueno, vamos a ir preparando... Nuestro plato. Nuestro plato para... Bueno, yo sigo aquí. Dándole ese bailecito a los camarones, ¿eh? Voy por mi... Salsa... Andaluza. Retiramos camarones aquí, José, por favor. Muy bien. Os damos vueltecitos. Ok, damos vuelta. Se dan cuenta, aquí es como que estuviéramos pescando camarones. Literalmente. Literalmente. Entonces, aquí les damos vueltecitas. Muy parecido a los buñuelos de feria, solo que estos son saladas, ¿eh? Con camarones. Bueno, vamos a poner otro por aquí. Vamos a empezar a emplatar. Y... Y voy a retirar ya todo esto. Perfecto. Entonces, vamos a servir nuestra salsa andaluza. Sirvamos generosamente, ya que... Pues, estos los tenemos que comer con suficiente salsa. Vamos a ir les poniendo en nuestro plato. Muy bien. ¿Cómo vamos? Ya estamos. ¿Qué haces? Vamos a ir montando ya nuestros camarones. Entonces, recuérdense que este es un plato para compartir, ¿verdad? Entonces, vamos a poner suficientes, ¿te parece? Ah, yo los pondría todos, José. ¿Todo? Sí, nos vamos con todos los camarones a la mesa. Que los camarógrafos no quieran, no quiere decir que no me los vaya a comer yo. Muy bien. Entonces, también vamos a ponerle unos limoncitos por ahí decoraditos. Porque sí se antojan los limoncitos por ahí. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Estos estamos bastante bien. Nos quedamos por aquí. que se ve el plato. Perfecto. Muy bien. Entonces, si gustan, yo me voy a ir. Vámonos a la mesa. Entonces, vamos a degustar estos deliciosos buñuelos de camarón. Y en todo lo que pasa. Bueno. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos ya nuestro platillo de buñuelos de camarón con salsa andaluza. Y como siempre, les decimos que se animen a prepararnos. Si tienen alguna duda, por favor escríbanos en nuestras redes sociales de Canal Antigua, Cocina Caliente, Academia Culinaria, Las Margaditas, Chef Poseo Soy, Chef Helder Arias. Así que nos quedamos degustando estos deliciosos camarones y maridándolo con la cerveza que utilizamos. Salud. Salud, José. Y yo con mi camarón.